El delegado del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Ispuro Cárdenas, en compañía de la vocal ejecutiva distrital, Rosalia Huerta, dieron a conocer los detalles de la consulta popular a realizarse el próximo mes de agosto. Cárdenas aclaró la verdadera pregunta que hará el INE. Queda de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posiciones víctimas? Por su parte, Rosalia Huerta mencionó que se imprimieron 274 mil papeletas, las cuales serán repartidas en todos los municipios que corresponden al Distrito 01 Electoral. Las papeletas y materiales que se van a utilizar el día primero de agosto, que es cuando se va a celebrar la consulta popular, nos llegaron el día de ayer, 21 de julio. Entonces, como lo señalan los lineamientos que se emitieron para esta consulta, a partir del día siguiente, es decir, el día de hoy, iniciamos con esos trabajos. En el altiplano potosino se instalarán 170 mesas receptoras, conformadas por más de 500 personas. La funcionaria fue cuestionada sobre las dificultades que tuvieron para integrar el equipo de trabajo. De estas 510 personas, además, se van a sumar dos suplentes generales por cada casilla. Estamos hablando de 850 personas. Ahorita estamos ya en un 99% tanto en la entrega de nombramientos como la capacitación. Es decir, prácticamente ahorita ya tenemos integradas la totalidad de nuestras casillas. Jesús Valencia, Corresponsal Zonalti Plano, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.